a tener la conferencia del señor embajador Kazuyuki Katayama sobre relaciones Perú-Japón a 150 años de relaciones diplomáticas. Pero antes, permítanme saludarle a las autoridades que se encuentran presentes. Empecemos con la mesa de honor, por supuesto, el embajador Kazuyuki Katayama. Después tenemos al profesor Matsuya Tofuyuku, que es del doctor Víctor Ricardo Matsuya Toyofuku. Él viene en representación del vicerrector, el jefe de la oficina de gestión de vinculación de grupos de interés del vicerrectorado académico y de pregrado. Después tenemos al profesor, ustedes lo conocen, la mayoría que están aquí creo que son de la Facultad de Economía. Tenemos al profesor Jorge Manco Osaconetti, profesor también de la facultad. Y él viene en representación del decano de la Facultad de Economía, que no puede estar presente hoy día. Aparte de eso, tenemos también la presencia de varias personalidades. Tenemos aquí con nosotros actualmente al señor embajador de la República de Argentina, Enrique Baca Narvaja. Gracias, embajador, por venir. Después tenemos también al representante de la Embajada de España, Carlos Ibáñez. Gracias también por venir. Y tenemos al representante de la Embajada de Chile, ¿cierto? Nicolás Franjola Lara. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, de otras embajadas nos han confirmado su presencia. No los veo todavía, así que los saludaremos cuando se presenten, ¿verdad? Bien, esta conferencia sobre 150 años de relaciones Perú-Japón tiene mucho significado. Primero porque este año es justamente el 150 aniversario de relaciones Perú-Japón. Ya el embajador nos contará de la larga historia de relaciones que tenemos con este país. Fuimos el primer país en Latinoamérica en establecer relaciones diplomáticas con Japón en 1873, en agosto. También el Perú fue el primer país que empezó a recibir inmigrantes japoneses en larga escala, en Latinoamérica prácticamente, desde 1899. Y por eso tenemos la segunda mayor comunidad de descendientes japoneses en Latinoamérica después de Brasil. Y nos describirá el embajador en detalle la relación del Perú con Japón. Es muy estrecha en los diversos ámbitos económicos, políticos, comerciales, de becas. Incluso hay varios becarios de Japón que están aquí, empezando con el que habla, ¿no? Antes de dar pase a las palabras del señor embajador, voy a permitirme leerle un resumen de su currículo, ¿verdad? El embajador de Japón, Katsuyuki Katayama, él es doctor en Relaciones Internacionales de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Malaya, en Malasia. Es mágister en Estudios Regionales del Este de Asia, de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Y es también bachiller de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kioto, en Japón. Y ha hecho estudios en varios lugares. Menciono, por ejemplo, ha estado en la Universidad China de Hong Kong, en el Instituto de Idiomas de Beijing, en el Departamento de Política Internacional de la Universidad de Pekín y de la Universidad de Stanford. Actualmente es embajador extraordinario y pleno potenciario de Japón en el Perú. Y antes ha tenido una larga carrera diplomática. Resumo brevemente, él ha sido ministro asistente, el cargo embajador, director general del Instituto de Capacitación del Servicio Diplomático en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Antes de eso fue cónsul general en Shanghai, República Popular China. El embajador Kazuyuki Katayama es un experto en China, en política, relaciones internas de China, y habla perfecto idioma chino. Lo he visto conversando con el embajador chino sin ningún problema. Ha sido también cónsul general en Detroit, en Estados Unidos. Ha sido ministro y jefe de misión adjunta de la Embajada de Japón en el Reino de Bélgica. Antes fue ministro de Economía de la Embajada de Japón en la República Popular China. Ha sido ministro y jefe de misión adjunta de la Embajada de Japón en Malasia. Antes fue director de Asuntos Culturales del Departamento de Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Antes también ha sido director de Recursos de Energía, Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Consejero de Economía y Secretaría General de la Embajada de Japón en Estados Unidos, entre otros cargos. Él ha escrito también varios libros. Justamente uno de los últimos libros que ha escrito ha sido sobre el Perú, sobre justamente relaciones Perú-Japón. Él ya nos va a hablar sobre eso y ha escrito sobre varios temas, sobre China, por ejemplo, un inglés, voy a leer acá. Estoy traduciendo, es un libro en inglés, dice el... China Rise and Japan Malaysian Policy, el surgimiento de China y la política de Japón de Malasia. Y otros libros en japonés. En verdad es un honor tenerlo, señor embajador, aquí. Gracias por su presencia. Y justo estamos inaugurando con la presentación del señor embajador las conferencias presenciales. El Centro de Estudios Asiáticos que irijo fue creado hace ya cuatro o cinco años, en 2018. Es el único centro de estudios asiáticos en una universidad nacional pública en el Perú. Y en estos tres años, bueno, desde que empezó la pandemia, hemos hecho muchos eventos virtuales, webinars, pero este es el primer evento. Por eso nos alegra mucho que este primer evento presencial, me refiero, sea con el embajador de Japón. Y estamos inaugurando oficialmente una serie de actividades que vamos a hacer para conmemorar justamente los 150 años de relaciones entre Japón y el Perú. Dicho esto, doy pase al señor embajador de Japón. ¿Señor embajador? Si quieres, puedes hablar de aquí. ¿Señor embajador de Japón? Edison, you go. Buenas noches. Hoy quisiera expresar mi agradecimiento al doctor Aquino, doctor Matsuda, doctor Manco y al personal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por ofrecerme la oportunidad de realizar una conferencia conmemorativa sobre el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y el Japón. Como embajador del Japón, me siento muy honrado de poder dirigirme personalmente a los destacados investigadores y estudiantes de la Universidad sobre el potencial que tienen las relaciones entre ambos países. Me disculpo por que no hablo muy bien el español. Permítanme que desde este momento hable en japonés y tendremos el apoyo de un intérprete. Gracias por ver el video. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a presentar mi exposición sobre la relación entre el Perú y el Japón como socios estratégicos en los 150 años de relaciones diplomáticas. Daniel Eli Esteban. simultaneously. Bueno, estas fotos que les muestro son una serie de actividades que estoy teniendo en mi estadía aquí en el Perú durante dos años nueve meses. Justamente la primera foto es con el entonces primer ministro Shinzo Abe antes de partir de Japón a ese Perú, que bueno, como todos saben, lamentablemente perdió la vida el año pasado, que fue un suceso muy lamentable. Bueno, la siguiente foto es la presentación de las cartas credenciales al ex presidente Martín Vizcarra y bueno, durante mi función aquí en el Perú, he recibido a cinco presidentes de la República del Perú. En la foto del medio, la parte izquierda, es el evento del inicio de las celebraciones por el 150 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y Perú. Y en la foto derecha del medio, es la ceremonia de la entrega oficial de 95 ambulancias con la presidenta Boluarte en el año 2023, en el mes de enero. Y la foto del medio, del centro, es la visita oficial que tuvo el canciller Yoshimasa Hayashi, el ministro de los exteriores de Japón, con la presidenta Boluarte en el mes de mayo 2023. Y bueno, estos son los temas que voy a tocar el día de hoy. El primer tema es el Perú y yo, el segundo es el Perú y Japón. Y voy a hablar un poco sobre el contexto internacional y cerrando con las conclusiones. Siguiente, por favor. Y bueno, en esta presentación he resumido mis conclusiones sobre esta exposición. Bueno, el primero es que el Perú es un importante socioeconómico de Japón. Más de íteme,ですね. Kézadekina pártona. Perú en tote, Nihón wa sán bán me no yuskoku. Sore cara, yón bán, eh, chugok, américa, brazil en tuite, yón bán me no bohye kaité koku des. Y bueno, sobre el primer punto de que el Perú es un importante socioeconómico, para el Perú, el Japón es el tercer país destino de exportaciones y es el cuarto socio comercial de Japón con el Perú en el mundo. Y bueno, sobre la asistencia oficial para el desarrollo. Yo creo que de Japón, el Perú es el primer país receptor con mayor cantidad de monto en Latinoamérica. Y el segundo punto es que, bueno, el Perú y Japón comparten los valores fundamentales tales como la libertad, la democracia, los derechos humanos. Y el imperio de la ley. Y bueno, sobre el tercer punto, sobre las contribuciones de los Nikkei. Que son descendientes japoneses. Es, bueno, el Perú cuenta con el tercer mayor cantidad de peruanos descendientes japoneses en el mundo. Y gracias a las contribuciones de los Nikkei, ha surgido poco a poco los peruanos que son pro Japón, aficionados a Japón, y que tienen mucho interés en el país Japón. Y bueno, 4点目. 4点目として、ペルと日本は地理的には地球の裏側同士なんですけれども、太平洋を挟んでですね、お隣同士でAPECだったりCPTPPだったりですね、自由で開かれたインド太平洋、HOIPと言ってますけれども、そういう共通の目標に向かって協力をしている関係です。 Y sobre el cuarto punto, bueno, a pesar de que Perú y Japón se encuentran prácticamente al lado contrario del mundo, son vecinos y están unidos a través del Océano Pacífico, y comparten muchos valores y muchos acuerdos económicos como la PEC y los acuerdos CPTPP. Y bueno, de la América Latina, el Perú es el único cuya capital, que es Lima, se ubica frente al Océano Pacífico. 5点目は言うまでもありませんが、ペルは歴史文化、自然豊かなですね、魅力ある国であるということです. Y bueno, el quinto punto, bueno, como todos sabemos, el Perú es un país muy rico en su historia, cultura y naturaleza. 6点目として、スペイン語はですね、20か国以上、5億人以上の人によってですね、話されている非常にメジャーな、英語に次ぐですね、英語に次ぐメジャーな言葉を使っている国だということです. 7点目として、ペルは非常に若い国であると、年齢のですね、中央値、中央値が29歳だそうなんですが、日本の場合は48歳で、非常に若く、 今後、50年間は人口が増えると言われている、将来性のある国だ。 Y el siguiente punto es que el Perú es un país joven, bueno, cuyo promedio, cuyo edad promedio se dice que es de 29 años, mientras que el Japón es de 48 años. Por lo tanto, el Perú tiene mucho futuro, inclusive de acá a 50 años mínimo. Es un país con mucho potencial y mucho futuro. Y el último punto es que, bueno, Latinoamérica, los países latinoamericanos permitió, amplió el alcance diplomático de Japón. 例えばですね、メイジー以降ですね、日本がアジア以外の国で最初に結んだ平等条約は、メキシコとの間でした。 Y bueno, por ejemplo, en la era Meiji, luego de que tenía muchos acuerdos con los países asiáticos, fue que con México, en el siglo XIX, fue que con México se suscribió el primer tratado con un país latinoamericano. また, Brasil, Perúをはじめとして、多くの日系人の移民を受け入れてくれた国だ。 Y bueno, países como Brasil y, por supuesto, Perú, fueron países que aceptaron el ingreso de muchos inmigrantes japoneses. Y también como otro suceso en el año 1904-1905, en la guerra con Rusia, el país de Argentina y Chile han colaborado con la entrega de buques de guerra a Japón y donde Japón salió victorioso en esa guerra. Y bueno, también el primer país donde se suscribió el acuerdo económico fue en el país de Singapur, pero bueno, debido a que Singapur no tenía muchos problemas en lo que respecta en el campo de la agricultura, en realidad con México se considera como el primer país donde se suscribió este acuerdo económico. Y bueno, esto prácticamente era lo que quería expresarles o transmitirles en esta presentación. Bueno, en realidad yo podría terminarlo aquí, pero quiero ir un poco desglosando con más detalles cada punto que hemos mencionado. Sí, pues lo que hicimos antes de ver el primer país. Y bueno, este, como al inicio mencionó el Dr. Aquino, bueno, sobre mi carrera diplomática, en mis 40 años de carrera diplomática, estuve en cinco oportunidades en China, tres ocasiones en Estados Unidos y luego en Malasia y Bélgica. Y bueno, el idioma que yo hablo es el inglés, chino y un poco francés. Y como pueden ver, para mí es primera vez que piso el suelo sudamericano y por lo tanto aquí el Perú y primera vez que paso mi vida en un país hispanohablante. Pero, es muy interesante el momento en lo que me parece que es que 2021 año en el año 2021, en el año 2021, y a la Pérrea, ya que la Pérrea, ya que la Pérrea, la Pérrea, el año 2021, Aquí se llama 2023... Y sin embargo, bueno, creo que llegué aquí en el país en una época muy interesante porque hay unos sucesos importantes que ocurrieron aquí en el Perú como por ejemplo las elecciones generales llevadas a cabo en el 2021 al igual que justo en el 2021 fue el bicentenario de la independencia del Perú Luego, este año, el presente año 2023, el 650 aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Japón Luego, el próximo año es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se llevará a cabo aquí en el Perú en el 2024 donde, bueno, el Perú va a estar en el foco de todo el mundo Luego, también el próximo año es el 125 aniversario de la inmigración japonesa al Perú y en el año 2025 se llevará a cabo el Expo Osaka-Kansai en Japón Y bueno, sobre el país peruano, como todos saben, bueno, es un país fascinante y muy atractivo y sobre todo estoy disfrutando mucho el tercer punto que es la excelente gastronomía peruana Tanto así que, ahora último, el restaurante peruano central ha sido nominado como el mejor restaurante del mundo dentro de los 50 mejores restaurantes y además, el restaurante central tiene una sucursal, como se podría decir, en la ciudad de Tokio que es la única sucursal que tiene actualmente el restaurante central Y bueno, como se ve en el quinto punto, para Japón, el Perú es el primer país de Latinoamérica con el que Japón estableció las relaciones diplomáticas en 1873 al igual que el Perú, para el Perú, Japón es el primer país asiático con el que estableció las relaciones diplomáticas Y bueno, sobre la historia de los desentendados japoneses, los Nikkei en el año 1899, 790 inmigrantes japoneses llegaron a bordo del barco Sakuramaru al puerto de Callao un 3 de abril Y en la historia se dice que la cantidad de Nikkei que viven aquí en el Perú son de 200.000 personas Y bueno, en el año 1921, en conmemoración al centenario de la independencia del Perú la colonia japonesa hizo una donación del monumento de Manco Kappa que hasta la hotelía se ubica en la plaza Manco Kappa de la Victoria Y bueno, luego de... en la época de la post-guerra comenzaron a establecerse varias instituciones o establecimientos Nikkei como por ejemplo la fundación de la asociación Estadio La Unión, AELU luego el Centro Cultural Peruano-Japonés el Policlínico Peruano-Japonés también la Fundación de Teatro Peruano-Japonés y como la Clínica Centenario Peruano-Japonesa y de esa manera poco a poco la comunidad Nikkei ha ido contribuyendo al desarrollo del país Y también existe, o ahorita hay 50.000 Peruanos que residen en Japón quienes también tienen una gran contribución al país Nipón Y bueno, sobre las relaciones económicas existen aproximadamente a la totalidad 70 empresas japonesas aquí en el Perú en donde la empresa de Honda y Ajinomoto poseen una fábrica aquí en el país Y bueno, como mencioné al inicio para el Perú Japón es el cuarto socio comercial detrás de China y Estados Unidos y también el tercer país destino de exportación Y bueno, desde el Perú Bueno, el Perú exporta a Japón principalmente recursos tanto minerales como de agricultura Y bueno, en este año también se aprobó la exportación de la uva peruana y esperamos que en este año se inicie con las exportaciones de la uva Y el país de Japón, tanto Japón como Perú son países que sufren un poco los desastres naturales y por eso Japón también ofrece cooperación al Perú en el campo de la prevención de desastres naturales Y bueno, también tenemos varios acuerdos económicos como el acuerdo de asociación económica y también el convenio para evitar la doble tributación entre los países y además el Perú se unió al Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico CPTPP Y sobre la asistencia oficial para el desarrollo de Japón hacia el Perú como también se comentó al inicio la asistencia el Perú es uno de los países hoy es el país con mayor recepción de asistencia en Latinoamérica y el monto total hasta la actualidad es un aproximado de 5 billones de dólares y también al Perú se han enviado más de 530 voluntarios de JAICA que es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y ellos apoyaron con el desarrollo del Perú a la siguiente pérdida ¿Qué es lo que se dice? Y sobre la arqueología peruana, desde el año 1958, durante aproximadamente 65 años, se está continuando con el envío de grupos de investigadores japoneses al Perú, en donde lograron increíbles y muy valiosos descubrimientos en zonas que están ahí indicadas como en zonas de Cotosh, Tumbes, Cajamarca, Cunturhuasi, en Sican, Paco Pampa, en Nazca y en otras regiones del Perú. Por ejemplo, la Universidad de Yamagata se ha establecido como un centro de investigación, especialmente para investigar las líneas de Nazca. Y por ello también el gobierno de Japón está también brindando apoyo, donaciones culturales para los museos y otras instituciones culturales en el Perú. Y bueno, sobre la enseñanza en el mundo en Japón y también sobre el estudio sobre Japón, Bueno, a pesar de que el Perú es el tercer país con mayor cantidad de descendientes japoneses, lamentablemente aún no está muy difundido, promocionado la educación del idioma japonés. Y por ejemplo, bueno, aquí mismo el CEAS, el Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos, cuyo director es el doctor Aquino, es uno de los pocos centros de investigación que estudia sobre Japón. Y bueno, eso es. Sobre un estudio realizado sobre los estudiantes peruanos, a dónde van a estudiar al extranjero, un resultado un poco, como se dice, lamentable, porque los resultados dicen que más de la mitad, el 51% de los estudiantes que estudian en el extranjero se van a Argentina, seguido de Estados Unidos y España, y bueno, en Japón es un número mínimo con el 0.3% de todos los estudiantes que estudian en el extranjero. Y bueno, felizmente, la institución de Japan Foundation, Fundación Japón, abrió sus puertas en Lima este año, 2023, que es el segundo, segunda oficina en Sudamérica, seguido de Brasil. Y el objetivo principal de Fundación Japón es la promoción tanto del idioma japonés como los estudios sobre Japón y su cultura y el arte. Así que espero que con la Fundación Japón se pueda promocionar aún más la cultura japonesa y haya más personas, más peruanos que se interese en Japón. 次のページ,お願いします. siguiente, por favor. これは姉妹都市関係ですが, 日本とペルの間には4つしかないんですけれども, ここで一つだけ挙げるとすればですね, このマチュピチューと福島県の大玉村というのが関係, 姉妹都市関係なんですが, それはなぜかというとこの大玉村出身の日本人移民, Noguchi Yokichiというのが, これは戦争前にペルに来た人ですけれども, 初代のマチュピチュー村の村長になったという経緯で, 姉妹都市関係にあります。 Y sobre los acuerdos de hermanamiento de ciudades, existen cuatro ciudades hermanas entre Perú y Japón, donde, bueno, mencionando a uno de ellos que es Machu Picchu con el pueblo de Otama, de la prefectura de Fukushima, quería un poco resaltar ello, ya que el primer alcalde del Machu Picchu fue el señor Yokichi Noguchi que vino al Perú antes de la Guerra Mundial y él nació en el pueblo de Otama, de la prefectura de Fukushima. ado este, que se ve el segundo, y el libro que se ha hecho en el libro de Amano en la obra, y él él es un libro de Amano en la obra, y él es un libro de Amano en la obra, y él es un libro de Amano en la obra ojo y abuelo, Y bueno, sobre algunas contribuciones que hicieron los personajes japoneses y Nikkei, no voy a entrar mucho en el tema, pero nombrando algunos, por ejemplo, el señor Yokichi Noguchi, como mencioné anteriormente, fue el primer alcalde de Machu Picchu, luego el señor Yoshitaro Amano, que fue fundador del conocido Museo Amano, donde exhiben muchas colecciones y antigüedades descubiertas por él mismo, y luego el entrenador de la selección femenina de volei peruano, Akira Kato, no sé si ustedes conocen, probablemente sus padres o sus abuelos lo deben conocer mejor, fue entrenador de la selección peruana de volei femenino, luego el ingeniero Julio Kurohiba, que fue investigador de la sismología, el famoso poeta José Watanabe y el expresidente de la república, Alberto Fujimori. Y bueno, sobre los eventos de la selección, conmemorativos por el 150 universitario de establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, se están llevando a cabo varios eventos conmemorativos, tanto aquí en el país como en Japón, y bueno, uno de los eventos o hechos visibles fue el diseño del logo y el pin, el solapero conmemorativo. Luego hicimos una publicación de folletos informativos sobre la historia de los 150 años de relaciones diplomáticas. Hoy he traído unos 20 juegos, así que los que tengan interés, por favor, pueden agarrarlo libremente. Y luego la otra semana llega al puerto del Callao, la escuadra de entrenamiento de las fuerzas marítimas de Japón. Y también de aquí del Perú va a partir el buque peruano, el VAP Unión, en donde va a visitar varios países, varios puertos, entre ellos al Japón. Y también en el mes de mayo fue la visita oficial del canciller Yoshimasa Hayashi, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón. Y bueno, fue la primera visita oficial que recibió la presidenta Dina Boluarte desde su asunción al mando en diciembre pasado. Y bueno, entre también eventos conmemorativos, el buque, el VAP Unión, va a partir y va a visitar al puerto de Japón. Y al mismo tiempo se está planeando la visita de la canciller, de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, a Japón para realizar, entre otras actividades, una reunión con el canciller japonés ahí en el mismo buque del VAP Unión. Y entre ellos también una emisión de estampillas y monedas conmemorativas, y también este año se va a llevar a cabo un foro económico allá en Japón donde se van a reunir muchas empresas entre Perú y Japón, entre ellos. Sí, 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 sí. Y también les quería comentarle que hace 50 años En el centésimo aniversario de las relaciones diplomáticas El gobierno japonés hizo una donación Y construyó un jardín japonés en el Parque de la Exposición Sin embargo, lamentablemente no le dieron un buen mantenimiento Y actualmente está en un estado un poco lamentable Y eso fue un hecho un poco lamentable Y bueno, aprovechando en el marco de estos 150 años Se está coordinando con el gobierno peruano y el gobierno japonés En poder recuperar este jardín japonés ubicado en el Parque de la Exposición Y bueno, los sucesos, algunos puntos que se tocaron Durante la visita oficial del canciller Hayashi al Perú Y bueno, este tema no lo vamos a tocar en detalles Y bueno, quería hacer un breve comentario sobre el contexto internacional Que estamos atravesando en la actualidad Y entre los asuntos importantes Obviamente son la relación entre dos potencias como son Estados Unidos y China Y esta situación de conflicto entre ambos países Considero que es como que un mayor punto de inflexión O un mayor suceso en la historia internacional Por ejemplo, respecto a China Entre Perú y China Tiene un casi 30% De intercambio comercial Entre este país Casi un 30% Y para Japón también El intercambio económico Entre China y Japón También supera los 20% Y es el país con mayor socio económico con Japón Y en ese contexto Es muy importante para Japón Mantener una relación armónica De armonía y de tranquilidad Con el país de China Y por la presencia Por la importancia Que significa China como una potencia mundial Mi deseo es que China actúe O tome decisiones con mucha responsabilidad Y con respecto a la situación En la región de Asia Oriental Está un poco Se siente un poco como amenazado por China Ya que el país chino Está aumentando poco a poco Su poder militar Y están en esa región Están muy atentos Y muy preocupados por esa situación De este país Lo que se transformó Y también Ucrayna Y lena Y la侍 Sincisiência Y aquí Ocran Están muy atentos Y aquí Ocran Están muy a tuna Y respecto a la invasión de Rusia sobre Ucrania, es un poco impensable en estas épocas, en esta actualidad. Por eso nosotros como países desarrollados, un grupo de países desarrollados no podemos permitir esta clase de acciones que está tomando el país de Rusia. Y dentro de este contexto complicado a nivel mundial, felizmente el país de Japón y Perú comparten los mismos valores universales, los valores fundamentales. Y por ello hay una necesidad de mejorar aún o desarrollar con mayor profundidad las relaciones entre ambos países. Y bueno, esta diapositiva fue la primera parte de la conclusión que le mostré en la primera parte. Y bueno, luego de estas conclusiones, deseo, deseo en verdad de que las relaciones entre Perú y Japón continúen desarrollándose aún más. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias a todos. Muy interesante la conferencia del señor embajador. Antes de continuar el programa, quiero saludar la presencia. Tenemos aquí con nosotros a la congresista de la República, Janet Milagros Rivas Chacara. Muchas gracias por venir. Y también del señor Jorge Igay, director del Museo de Inmigración de la Ciudad Peruana Japonesa. Muchas gracias, Jorge. Sí, más bien, también quiero, o se me pasó al comienzo, debemos tener las palabras de saludo en representación del vicerector académico hipografe. En este caso va a hacer las palabras al doctor, usa las palabras, perdón, el doctor Víctor Ricardo Matsuda Toyofuku. Adelante, doctor. Gracias. 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 Buenas noches, distinguida concurrencia. Doctor Catayama, soy portador del saludo del doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, vicerector académico de pregrado. Y coincidimos, ¿no?, en la preocupación que tiene el doctor Catayama. Y casualmente en esta gestión estamos viendo mucho el tema de la movilidad internacional y capacitación, tanto de estudiantes como docentes, movilidades internacionales. Y casualmente estamos viendo el tema de movilidades internacionales con Japón. ¿No? Sí, casualmente, casualmente tuve el honor, en el 2016, de conocer y hacer el saludar al primer ministro japonés, a Shinzo Abe, cuando vino a Lima. Y casualmente también al año siguiente firmamos un convenio con la Universidad de Yamaguchi, que es de mi, el pueblo de mis abuelos. Muchas gracias. Gracias, doctor Víctor Ricardo Mazzu. Bien, ahora tenemos las palabras del profesor Jorge Manco Sacconetti, en representación de nuestro DECAP. Adelante. Buenas noches con todos. Excelentísimo señor embajador del Japón en el Perú. Señores diplomáticos, personalidades aquí presentes. Para la Facultad de Ciencias Económicas, es un honor tener a tan distinguidos invitados en esta noche. y particularmente al señor embajador del Japón, porque estamos conmemorando los 150 años de un tratado que me dio el trabajo de traducir en las respectivas notas, es un tratado de amistad perpetua, comercial. Es un tratado firmado en agosto de 1873, cuando en el Perú, por primera vez, señor embajador, en 1872, hay un presidente civil, don Manuel Pardo Lavalle, presidente, primer presidente civil, después de los caudillos militares. ¿Traduces? Ya. Señor embajador, el retrato que usted ve al frente, al frente suya, es Manuel Pardo Lavalle. Aquí está al medio. Aquí está al medio. Es el presidente de Perú, y en 1875, un 5 de abril, promulgó la ley que creó la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, que es la madre de la Facultad de Ciencias Económicas. Por primera vez, se formaron los cuadros para el Estado moderno, que se pretendía en ese entonces. se enseñaban los cursos de Derecho Internacional, los cursos de Derecho Consular, porque se preparaban los cuadros profesionales para servir al Estado peruano. Igualmente, señor embajador, 1873 es una época de cambios en el Japón. Japón se moderniza. se hace una reforma agraria donde los señores feudales entregan las tierras, se centraliza el poder en el Japón, y en 1873 Japón asume la política de libre comercio y navegación. y justamente bajo esos auspicios es que el gobierno del Perú y el gobierno del Japón, y leo textualmente, el presidente Manuel Pardo Lavalle dice, por cuanto entre la República del Perú y el Imperio del Japón se celebró por los respectivos plenipotenciarios en 21 de agosto de 1873 un tratado de paz, amistad, comercio y navegación. Estamos celebrando justamente estos 150 aniversarios con un país como el Japón que es la cuarta potencia mundial económica si es que la vemos por el lado del PBI pero es un país con el cual tenemos ancestrales relaciones no solamente por el rojo y blanco de nuestras banderas porque si no también somos hijos del sol naciente. En esa medida Japón y no está mal decirlo es una potencia económica industrial tecnológica pero también futbolística pues ¿no? Le ha ganado el último mundial eliminó España eliminó Alemania y acaba de meternos cuatro goles entonces en ese medio ese sentido la facultad de ciencias económicas se congratula y a través de nuestro señor decano cual represento quiero felicitar a nuestro profesor y amigo Carlos Aquino que es tal vez el único sanmarquino que en el 2019 recibió la más alta condecoración del gobierno japonés la orden del sol naciente he apuntado por ahí porque tiene un título bien largo este la orden de orden del sol naciente rayos dorados y roseta ese es el el título completo de esa condecoración y el profesor Aquino modesto en sí en realidad estas relaciones de cercanía con el Asia no son del 2015 prácticamente vienen de 1997 cuando él llegó de hacer su maestría y sus estudios de economía en una universidad del Japón por eso nos honramos de su amistad lo felicitamos por este esfuerzo de tener este centro de estudios asiáticos de traer a personalidades como las que están aquí presentes porque fuera de la católica y fuera de Ricardo Palma este es el centro más importante de estudios asiáticos gracias al trabajo del profesor Aquino a la empatía con los señores estudiantes y sobre todo a la amistad histórica que tenemos con el Estado y el pueblo japonés muchas gracias gracias Jorge por tus palabras bueno somos amigos de hace muchos años te agradezco lo que has comentado si siendo confirmado solo quería brevemente comentar algo que dijo el señor embajador de Japón en realidad él nos ha hablado no solo de las relaciones estrechas que hay entre Perú y Japón y también entre Japón y nuestra universidad el centro de estudios asiáticos ustedes saben que el centro de estudios asiáticos que tenemos es la única institución que ve estos temas en una universidad nacional y como ustedes sabemos en el Perú a diferencia de muchos países como Japón o el mismo argentino Chile otros países la universidad nacional prácticamente no tenemos recursos y yo agradezco mucho a la embajada no solo por la condecoración que me dieron sino porque Japón fue prácticamente el primer país que nos hizo una donación importante de libros al centro de estudios asiáticos porque en total son más de 150 libros que nos ha donado la embajada de Japón la Nippon Foundation y YICA la agencia de cooperación internacional de Japón dicho ese paso invito a todos los profesores estudiantes bueno y a todos los presentes a que visiten la biblioteca central de la universidad empezando con la embajada de Japón que nos ha hecho la nación más importante las embajadas de India Tailandia Estados Unidos creo que me estoy quedando con alguien me olvidé tenemos más de 600 libros sobre Asia sobre relaciones internacionales en Asia Asia y en el mundo y el señor embajador también mencionó en su conferencia sobre pues el entorno internacional que tenemos en este momento nuestra competencia entre los grandes poderes como es China y Estados Unidos justamente yo los invito a ustedes a que visiten la página de Facebook del centro de estudios asiáticos tenemos también un canal YouTube por ejemplo esta conferencia que ha dado el señor embajador está grabado ahí les comento que desde nuestra creación en noviembre del año 2018 hemos tenido prácticamente 120 conferencias la mayoría en estos últimos tres años webinar para nosotros en verdad estos tres años de webinar ha sido en cierta forma una bendición porque al comienzo como quizás la mayoría de ustedes estábamos un poco perdidos quedamos a ser encerrados en nuestras casas pero vimos la oportunidad de enlazarnos con muchos profesores en esos webinar van a haber especialistas de Japón profesores de Japón de China de Corea de la India de Estados Unidos de Europa de Latinoamérica que nos han hablan justamente sobre la realidad del Asia las relaciones internacionales en Asia las relaciones Asia Latinoamérica y todo lo entonces los invito para que vean justamente este tema probablemente sobre China hemos tenido más de 30 conferencias China en el mundo relaciones China Estados Unidos China en Latinoamérica China en Japón Japón China Japón en Latinoamérica y todos esos temas entonces yo los invito a que vean la página de Facebook del CEAS el canal YouTube del CEAS esta conferencia también seguro lo subiremos en los próximos días al canal YouTube que tenemos ahí las conferencias están en inglés están en español también entonces hay un rico material que es posible acceder y decía estos años de webinar ha sido en cierta forma una bendición para nosotros porque hemos podido invitar a profesores de esos países que hubiera sido imposible que nosotros le costemos el costo el pasaje por ejemplo si lo hubiéramos querido invitar pero gracias al Zoom a estos medios nos hemos podido conectar con ellos ¿verdad? otra cosa que también quería enfatizar es la Universidad de San Marcos tiene muchos convenios con universidades japonesas en los últimos cinco años en particular con el anterior rector y con la rectora que tenemos en estos momentos la Universidad de San Marcos ha iniciado un proceso de internacionalización muy fuerte hemos establecido convenios con muchas universidades de Asia en particular y con Japón también ¿no? entonces gracias a eso por ejemplo hemos tenido profesores visitantes el año 2019 vino un profesor visitante japonés Murakami Yusuke esperamos también tener en los próximos años creo que vamos a tener un profesor japonés esperemos con la especial embajada en agosto septiembre por este 50 aniversario hemos tenido intercambio de estudiantes varios estudiantes míos se han ido a lo que sea Yamagata por ejemplo en becas de intercambio entonces a Conjaica también tenemos creo que aquí está Juan Diego Samud y está Juan Diego Samud ahí está que se fue becado a Hiroshima a hacer una maestría por una beca de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y está regresando en octubre a hacer su doctorado allá en finanzas yo he sido beneficiario de una beca del gobierno japonés que he hecho ese paso yo creo que en verdad la beca que ofrece el gobierno japonés desde muchos puntos de vista es sin duda la mejor en el mundo no solo porque es una beca integral paga pasaje y de vuelta te da un monto mensual que te cubre suficientemente el gasto de estadía porque los gastos de universidad te cubren totalmente pero especialmente porque puedes estudiar pues en un país es la tercera economía más grande del mundo un país muy industrializado y yo creo que está justamente en el centro de la política de la economía internacional como es Asia entonces yo creo que vamos a seguir no solo como país incrementando las relaciones muy estrechas que tenemos con Japón sino como universidad queremos también hacer eso y aprovecho para involucrar a los chicos me alegra que la mayoría de los que están presentes aquí son jóvenes veo a muchos también de mis alumnos yo siempre les digo a mí me gustaría tener la edad de ustedes 20 años para viajar por el mundo de becas hay muchas becas en realidad es impresionante la cantidad de becas que existe yo siempre digo también San Marcos es una universidad nacional es la más antigua del continente hemos dicho que en el presupuesto no nos tratan muy bien pero tenemos un nombre muy reconocido en el mundo y creo que podemos viajar varios de mis alumnos han ido aquí también está John Valdeiglesias también está John Valdeiglesias está el mundo mío que es profesor de San Marcos él se fue becado a Taiwán hizo su maestría hizo doctorado en China entonces me alegro que muchos de mis alumnos estén yendo y me alegro más si regresan a la actividad académica que no es fácil yo entiendo no es fácil ser profesor bueno Juan Diego me ha prometido ser profesor vas a seguro venir a para regresar a San Marcos enseñar a Juan Diego eso me alegra mucho porque necesitamos justamente expertos en Asia Perú tiene una relación muy estrecha con Asia el año pasado casi la mitad de lo que vendimos al mundo fue a Asia y casi el 47% 45% de lo que compramos del mundo fue a Asia pero tenemos muy pocos expertos en esa región entonces yo creo que es una necesidad no solo del punto de interés académico sino como país debemos tener una estrategia para integrarnos mejor al Asia y obviamente la academia debe cumplir esa función de entender mejor esa región para proponer justamente políticas de estado entonces yo creo que como universidad nacional en particular tenemos una gran responsabilidad entonces reitero a los chicos postulen chicos hay muchas becas Japón Corea China India ofrecen Taiwán ofrece muchas becas y otra cosa que también quiero enfatizar aquí es el apoyo que recibimos siempre quiero agradecer en nombre del profesor Jorge Manco el apoyo que siempre nos ha brindado la facultad de economía esperamos ahora que todos los eventos presenciales se hagan en la facultad de economía con el apoyo de ellos y eso se pasa aprovecho para anunciarles el 20 de septiembre o sea ya en dos semanas más o menos dos semanas más vamos a tener en este mismo auditorio están invitados de 9 a 11 de la mañana un encuentro sobre la alianza del pacífico y la asociación de naciones del sudeste asiático lo vamos a hacer en conjunto con la embajada de tailandia y el ministerio de lesiones exteriores del perú va a ser un evento porque va a ser presencial acá pero se van a conectar algunas personalidades desde tailandia el 18 de agosto también tenemos un encuentro con la asociación de exportadores que está cumpliendo 50 años y la embajada del reino unido eso va a ser en un auditorio más grande en la biblioteca central sobre el tratado de libre comercio comunidad andina y reino unido claro alguien dirá estamos hablando de temas que no son de asia bueno reino unido se va a integrar al este nuevo acuerdo transpacífico llamado CPTPP entonces reino unido cada vez reconociendo la importancia que tiene el asia también va a ser un miembro de este acuerdo importante y este año repito vamos a tener varias personalidades el el septiembre creo que no creo que se me pasa la fecha el dieciocho de septiembre vamos a tener en la universidad esperamos en este auditorio al presidente de la Nippon Foundation que va a venir a dar una conferencia sobre Japón y el Asia Japón en el mundo entonces tenemos muchos eventos que dar comuníquense con la página web estén atento a la página web para los anuncios sobre eventos que tenemos entonces quiero terminar otra vez agradeciendo la facultad de economía por supuesto agradeciendo al rector a la vicerectora al doctor Víctor Ricardo que está aquí que está representando al vicerector siempre nos apoyan en todo tipo de actividades y esperamos que esto sea si agradeciendo también a las personalidades que han venido acá y los invito para que sigan atendiendo a nuestros eventos a ver antes de terminar quiero dejarle otra vez incluso la palabra al señor Amar no Himago de Diego García de Diego García que se llama Diego García García 150年前 que se llama que se llama y bueno cuando me encontré con el señor García lo presenté y me contó el señor García que el emperador de ese entonces de la era de Meiji le entregó un presente al embajador Aurelio García García que era un jarrón grande de un metro aproximadamente largo y cuando fui a visitarlo al señor Diego García todavía lo tenía ahí conservado en su domicilio y bueno vi ese jarrón que fue un presente del emperador de la era Meiji y sentí nuevamente esta relación cercana y profunda que tiene tanto Japón con el Perú Muchas gracias embajador interesante recuerdo que hizo bueno la relación con Japón es muy antiguo justo cuando el embajador comentaba de ese episodio tan antiguo recordé a un personaje de Japón Takahashi Korekio él fue primer ministro de Japón ministro de finanzas allá por el comienzo del siglo 20 pero él también hizo una inversión aquí en el Perú probablemente fue la primera inversión japonesa en el mundo en una mina en Ancas que tengo entendido que hasta ahora está en actividad entonces en realidad la relación con el Japón es muy antiguo a Santa Luisa la mina de Santa Luisa que lo explota una compañía japonesa Mitsubishi hasta ahora está en actividad es impresionante cuando uno se puede undergar en la historia todos los matices que ha tenido la relación entre el Perú y Japón bien quiero ahora sí terminar reitero mi agradecimiento al señor embajador de Japón por su presencia en la universidad espero tenerlo otra vez aquí y reitero la invitación a ustedes a las futuras conferencias que vamos a hacer muchas gracias por su presencia tomarnos una foto conmemorativa primero en la mesa y después los invitamos a ustedes por favor para que nos acompañen conmemorativa 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 de Japón